continuando con las actividades del día en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los fenómenos naturales en algún momento cuando ustedes estaban en el centro educativo su maestra les habló acerca de los fenómenos naturales que son los fenómenos naturales son aquellos en los que el hombre no tiene nada que ver el hombre no interviene en los fenómenos naturales la naturaleza los provoca son provocados por la naturaleza verdad y no podemos controlar no los podemos controlar ellos suceden y lo que tenemos que hacer es prepararnos y tener las medidas de precaución cuando tengamos la experiencia de vivir un fenómeno natural en esta ocasión vamos a hablar acerca de las inundaciones vamos a hablar acerca de las inundaciones cuando cuando llueve cuando llueve que pasa cuando llueve cuando llueve sentimos aquella agua rica que cae sobre la casa y hasta dormimos rico cuando llueve y cuando salimos a la pulpería vamos al mercado usamos nuestra sombría y disfrutamos de la lluvia la lluvia riega las plantas la lluvia riega los cultivos la lluvia ayuda que nuestros árboles crezcan y las plantas también pero cuando llueve mucho vamos a decir que estas hojitas estas este materialito son gotas de lluvia que caen es la lluvia que está cayendo entonces qué pasa cuando llueve riega las plantas riega los árboles y disfrutamos de la lluvia pero cuando llueve mucho mucho qué pasa cuando llueve mucho 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 y ya no podemos resistir tanta agua que sucede que sucede cuando hay mucha agua y vamos a pensar que esto es agua vienen las inundaciones y se inundan las casas se inunda todo se inunda está lloviendo demasiado nos estamos inundando está cayendo demasiada agua no podemos resistir con tanta agua que pasa mucha agua que sucede cuando cuando hay mucha agua cuando cuando llueve demasiado vienen las inundaciones y qué pasa cuando hay mucha y cuando hay mucha lluvia y hay mucha agua cayendo entonces qué pasa hay algunas casas que no están bien cimentadas que no son fuertes sus cimientos y se caen las casas cuando hay inundaciones se destruyen las casas se destruyen algunas casas algunos árboles incluso se caen porque sus raíces no son profundas y las inundaciones provocan mucho daño en la sociedad pero qué podemos hacer para que las inundaciones no afecten en gran manera nuestras comunidades que podemos hacer lo que podemos hacer es cuidar nuestro medio ambiente cuidar nuestros bosques sembrar plantar un árbol en esta oportunidad sería bueno que como familia dedicamos tiempo a plantar un árbol para en una manera ayudar a que no nos acontezcan este tipo de fenómenos naturales las inundaciones cuidar las fuentes de agua verdad no contaminar nuestros ríos con basura porque eso también contribuye a que se den las inundaciones y ustedes en casa conversen con papá y mamá acerca del tema platique papá y mamá platique con su hijo y conversen acerca de las inundaciones y qué podemos hacer para contribuir a que estas inundaciones no afecten tanto a nuestras comunidades y